Mínimo común múltiplo El mínimo común múltiplo de dos números es el número más pequeño que se puede dividir entre otros dos. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 15 y 20, yo escribo todos los múltiplos de 15, que son 15, 30, 45, 60... Los múltiplos son infinitos. Podría escribir hasta quedarme dormido. ¿Vale? 20, 40, 60, 80, 100, 120, etc. Pues hay múltiplos que son comunes a los dos números. Por ejemplo, aquí el 60, el 120. Pues el mínimo es 60. Y se puede dividir entre los dos, 60 entre 15 y 60 entre 20. Hay otra manera de hacerlo, que es factorizar los números. Y se cogen los factores comunes y no comunes al mayor exponente. Común el 5 elevado a 1. No común el 3 y no común el 2 al cuadrado. Sería 4 por 3, 12, por 5, efectivamente es 60. Y te sirve para resolver problemas donde el número que buscamos es mayor que los otros dos. ¿Vale? Por ejemplo... Ainhoa... ¿Ainhoa se escribe así? Es así, ¿no? Sí. No es... Ainhoa. ¿Ainhoa se escribe así? ¿No es A-I-F-H-O-A? Bueno... ¡Ya! ¡Quillo! ¿Qué haces hablando con él? ¿Tú a qué vienes aquí? ¿Tú a qué vienes aquí? ¿A qué vienes aquí? ¿A qué vienes aquí? ¿A qué vienes aquí? Te hice una pregunta. ¿A qué vienes aquí? ¿A qué vienes aquí, Rafa? ¿Me responde? ¿No? ¿Por qué? ¿No lo sabes? ¿No quieres responder, no? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre te pillo hablando a ti? ¿Qué casualidad? Porque siempre hablas y hago yo y tú tienes que hacer la gracia. ¿Vale? Entonces el mundo no es injusto contigo. Eres tú el que habla. ¿Eh? Y ahora, ¿para qué vienes aquí? ¿Eh? Te estoy preguntando bien. Te estoy preguntando para qué vienes a clase. Para estudiar, ¿no? Si tú hablas con él, estás estudiando, ¿no? ¿No? Entonces no estás haciendo para lo que vienes aquí. Tus padres pagan, se esfuerzan para pagarte las clases para que tú estudies. Piensa en ello. Ainhoa va a ver a su abuela cada 30 días. Y su prima, ¿eh? Y su prima, Eva, cada... Cada... Cada cuánto? 45 días. Si hoy coinciden... ¿Cuándo vuelven a coincidir? Pues como el número que buscamos es más grande, hacemos el mínimo común múltiplo. Factorizamos... 30 es 2 por 3 por 5 y 45 es 3 al cuadrado por 5. Cogemos comunes al mayor exponente 3 al cuadrado, 5 elevado a 1 y no comunes el 2. Entonces 2 por 5 es 10 por 9. Coinciden cada 90 días. Efectivamente, si una va cada 30 días, 30, 60, 90 y la otra 45 y 90. Coinciden a los 3 meses aproximadamente.